Bienvenidos a Actualicero. ¿Qué tal? Esperamos que te guste nuestro canal. Información sobre. Es actualidad. Este canal dispone de completa cobertura actualizada de noticias agregadas a partir de fuentes en formato texto de todo el mundo por Google en noticias. Puedes disfrutar de las siguientes listas de reproducción. Noticias de interés general destacadas. Noticias de actualidad internacional y nacional. Noticias del mundo del deporte, de ciencias y tecnologías. Información sobre espectáculos. Noticias sobre la salud y además, noticias sin confirmar que tienen nuestra credibilidad y como no. Sección descarga con software, aplicaciones y juegos gratis, seguro y 100% libre de videos. Un saludo, nos vemos en el canal. Es actualidad, con más noticias e información.